¿Qué pasa monstruos? Hoy os traigo uno de los mejores equipos del mundo sin ninguna duda Me he estado revisando todos los jugadores y me parece una auténtica burrada la que se han montado aquí Actualmente el valor del equipo es de más de mil millones de euros y me parecen pocos casi viendo lo que hay aquí Porque recordad que el valor de mercado es una cosa y lo que se paga por los jugadores es otra Que normalmente está muy por encima y más en la Premier League El Manchester City seguramente si tú ves la plantilla te puede aparecer el mejor equipo del mundo o el equipo más completo del mundo Otra cosa luego es que lo demuestren o no en el terreno de juego Sobre todo en Europa que es donde más falta hace demostrar a este equipo que es fuerte y que puede llegar a ser uno de los grandes Y creo que esa es su meta este año Ya no te digo ganar la Champions pero llegar lejos en ella creo que es obligado para este equipo Por los jugadores, por el entrenador, cuerpo técnico, infraestructura, por todo Que por cierto ahora que estoy hablando del City en Amazon Prime, no me han pagado por esto Pero en Amazon Prime hay un documental sobre el City del año pasado Está en inglés, con sus sitios en inglés Yo me lo estoy viendo y me está pareciendo una salvajada de bueno Ahí yo la tiro, no es publicidad ni me han pagado ni nada Pero como nos gusta el fútbol pues oye no me cuesta nada decirlo Vamos a empezar con la portería Tenemos a Claudio Bravo, 80 de media por ahí Y a Ederson que como recordamos lo ficharon el año pasado Creo que fueron 35 millones de libras Que ahora mismo en euros no sé cuántos son Pero lo tengo en mente de haberlo visto en el documental que os digo Que dicen que son 35 millones de libras Como os digo, ni idea Pero es un auténtico porterazo La verdad es que hacía años que Brasil no tenía así un portero más o menos decente Y de repente han salido Alisson, ha salido Ederson Que puede ser titular cualquiera de los dos Uno está en el City, otro está en el Liverpool Recientemente fichado Y como os digo, Ederson la temporada pasada hizo muy buenas actuaciones Para ser un portero recién llegado Y la verdad es que su carta de Ultimate Team puede empezar a ser importante Y puede ser uno de los mejores porteros de la Premier sin duda Y luego está el chinero Claudio Bravo que ya tiene 36 años Pero me parece un recambio de la hostia Me parece muy buen portero Quizá no sea el portero idóneo para una Premier League Pero me parece bastante bueno Ya recordamos sus temporadas en el Barcelona también Incluso en el City ha hecho muy buenas actuaciones Así que la portería la tienen bastante bien cubierta Vamos a pasar a la defensa Donde ya empezamos a ver cositas ¿Vale? Tenemos a Mendy Que para mí es un auténtico jugadorazo Lo que pasa es que el año pasado Se rompió el ligamento cruzado como sabéis Y le tenía que sustituir durante todos los partidos Yo creo que fue a Ian Delft Que es mío centro Y lo ponía de la otra izquierda Porque no le quedaba otra Pero Mendy en forma Que ya parece que está recuperada la lesión No tiene ninguna secuela Me parece una puta máquina Y como tenga continuidad y crezca un poco Se va a convertir en un auténtico bicho Aunque ya lo es Técnicamente parece que no Pero es un tío muy bueno Con el balón en los pies Y defensivamente lo mismo Es un toro ¿Vale? Es una puta mole Está cuadrado Así que creo que si este año le respeta las lesiones Va a dar un salto de calidad enorme en el City Tenemos a Danilo como lateral derecho suplente Y Kyle Walker como titular Pagado el año pasado No sé cuántos millones Una auténtica sobrada 60 o algo así No me acuerdo Pero lo mismo Viene para ser titular Hice un año muy bueno Lateral derecho titular Sí o sí Súper incisivo Se convierte a veces en ese segundo extremo A mí me gusta mucho Y creo que la Premier rinde Sobradamente bien Luego veis ahí a Sander Que lo han fichado por 2 millones y medio De un equipo que no sé ni cuál es No sé ni pronunciarlo Es una apuesta de futuro Digo yo 21 añitos No lo he visto jugar nunca Evidentemente Ni yo ni ninguno de vosotros Seguramente Pero como os digo Una apuesta de futuro Y luego como centrales Tenemos a 4 Que puede ser titular cualquiera de ellos ¿Vale? Tenemos a John Stones También buenísimo Técnicamente Emerick Laporte También otro bicho La verdad Como defensa central Nico Tamendi Y Vincent Kompany La verdad es que Cualquiera de estos Puede ser titular Yo ahora mismo Me costaría bastante Decidirme por uno de ellos Porque por ejemplo Kompany Vale Es mayor Es el capitán Eso sí Ha hecho un bastante buen mundial Con su selección Con Bélgica Nico Tamendi Hizo una temporada pasada Buenísima Metiendo un montón de goles Al Merig Laporte Se le fichó Porque tiene un futuro Descomunal Y aparte de presente También Y John Stones Exactamente lo mismo Lo ficharon por una pasta El primer año estuvo regular Pero el año pasado Hizo muy muy buenas actuaciones Así que como os digo Tiene 4 defensas centrales Que para mi son Buenísimos La defensa que tiene Me parece una puta Barbaridad Vamos a pasar a los medios centros Donde también Van Sogradísimos Tenemos por un lado A Fernandinho ¿Vale? Que está como pivote Muchas veces Aunque no lo parezca Ilkay Undogan Que juega De vez en cuando Y la verdad es que Parece que está recuperando nivel El año pasado No hizo mala temporada Recuerda que tuvo Unos problemas de lesiones Ahí de espalda Creo que fueron Algo así Que no le dejaban Ahí jugar Del todo Luego de Sassinchenko Que no le he visto nunca Sinceramente Pero dicen Que es una perla Así que veremos A ver que sucede Tenemos a David Silva Que ya sabéis Que es un mago Tiene ya 33 años Y se ha retirado De la selección Pero puede seguir cumpliendo Perfectamente Quizá no para jugar Todos los partidos Todos los minutos Pero oye La visión de juego de Silva Está ahí Y luego tenemos como estrella A Kevin De Bruyne Que es una auténtica máquina Que por cierto Se ha lesionado durante 3 meses Tiene una lesión en los ligamentos Pero no le tienen que operar Así que van a ser Solo 3 meses de baja Y por si todo esto Fuese poco Han fichado A Riyad Mahrez Como sabéis Del Leicester Por 60 y pico millones No sé exactamente la cifra Pero por una polaridad Sonaba muchísimo para el City Ya era obvio Que iba a acabar aquí Si no acabó En el anterior Mercado de invierno Y estaba claro Que iba a acabar en este Un auténtico refuerzo de lujo Ha pagado muchísima pasta por él Y luego también Viene por atrás Muy fuerte Brahim Díaz Que habla en maravillas De él Y lo poco que le he visto jugar Una de las cosas Es un golazo Que le metió al Real Madrid De locos Desde fuera del área Y dicen que es una perla Sonaba para seguir cedido Pero él ha decidido quedarse A luchar por un puesto Y oye En una temporada tan larga ¿Quién te dice a ti Que no te puede resolver un partido? Porque calidad tiene Y de sobra Así que veremos Si tiene más continuidad este año Porque también Puede ser una de las sorpresas Sin duda del City Y pasamos a los delanteros Donde recordad que sumamos Extremos y delanteros como tal Tenemos Sané Temporador en el suyo El año pasado Bernardo Silva Ha empezado también este año fortísimo Sterling Muy buena temporada También hizo el año pasado Tuvo unos meses increíbles Y luego arriba Tenemos tanto a Gabriel Jesús Como a Agüero Que a ver a quien pones tu titular En teoría debe ser Agüero Es la leyenda del club Es el jugador con más experiencia Pero luego tienes por ahí a Gabriel Jesús Que a veces te pueden jugar juntos Y te pueden hacer auténticos destrozos Es que decidme vosotros Que le falla al City Que le falla Si es que tiene una plantilla Que miras jugador por jugador Y es una sobrada Pero es una auténtica sobrada De plantilla Si el Manchester City Se le pira la olla Y paga Imaginaos 140 millones Que los tendrá Por Kanté Ya se te va la olla Ya, ya, ya Vamos Se te queda ahí un equipo Que es que flipas Y luego como posible Alineación Pues he puesto un poco Pues los que me han salido de allí La verdad Porque es que puedes poner Al que te dé la gana Es más o menos Como jugaba el año pasado Más o menos Quitando a Gabriel Jesús Y poniendo a Agüero Pero vamos Prácticamente es esto Con lo que jugaba Ederson Mendy Que se lesionó Estaba ahí de él Pero Mendy sano Tienes que poner a Mendy Evidentemente Luego la Port de Stones El año pasado jugó muchísimo Con Pani U otra Mendy Pero bueno Yo he puesto a la Port Porque es la que más conozco Y porque me ha salido de allí Pero puedes poner a cualquiera Como os he dicho antes Walker como lateral derecho Fernandillo como pivote David Silva Y De Bruyne Para crear ocasiones Y Sterling Sané Y he puesto a Gabriel Jesús Pero puedes poner a Agüero Perfectamente Que yo creo que será Agüero Pero puedes poner a la que te dé la gana Pues eso Arriba Para hacer lo que quieras Y es que luego Ves esto Y dices Vaya señor equipazo Pero te pones a ver el banquillo Y es que te asustas más aún Así que se me han ganado la mente Tenemos a Mares por ahí Aquí estaría Agüero Gundogan Del Otamendi Compani Está Claudio Bravo Está Danilo por ahí Que muchas gracias con Danilo Pero lo estaba haciendo de lujo Tienes a Abraham Díaz Por ahí también Para el centro del campo A la media punta Tienes a Bernardo Silva Es una sobrada de equipo Como os digo El año pasado Ganó la Premier Pero creo que este año Aparte de ganar la Premier Tienen que ir a por algo más Porque equipo tienen Sin duda Seguramente Pueda ser el equipo Más completo del mundo O uno de los más completos Del mundo Sin duda Ponedme vosotros Que pensáis del City O si creéis que va a ser una decepción O va a ser No revelación Pero sino que En Europa Como os estoy diciendo Va a llegar lejos O puede incluso ganar la Champions ¿Por qué no? Ponedmelo en comentarios Dejad un buen like Y nos vemos con el siguiente ¡Chao!